Este es un día muy importante en el propósito de la Cuarta Transformación, de dotarle de atención médica oportuna y de calidad a los millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social. Después de dos años de atender la pandemia y dos años de la construcción de este IMSS Bienestar, de esta nueva institución, llegamos a este momento, a este Acuerdo Nacional para la Federalización de los Sistemas de Salud para el Bienestar. Gracias por ver el video.